Música A ver, 30 centavos ¿Cada uno? Cada uno, sí Ok ¿Y estos? Este vale 18 centavos ¿Y pero hay un precio por cantidad? Por cantidad, el mil a 18 centavos, el mil A 180 el mil Ok Sí, 180 el mil Aquí en la fábrica En Malacatos Sí, Malacatos, sí Ok, gracias Música Con pulidora y se le echa este laca o barniz Ah, sí, sí, sí Ahí sí queda Queda brillando Excelente, ahí queda brillando Sí, sí, sí Sí, hay que una vez que se han instalado pulirlos Ah Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias.